Madres centroamericanas arribaron al puerto de Coaxacualcos, entraron al reclusorio, buscan a sus hijos desaparecidos. Madres de este puerto de Coaxacualcos siguen buscando a sus hijos desaparecidos. Y hoy en un pequeño recorrido descubrimos otro fragmento más, o habla más bien del mal trabajo que como fiscalía están haciendo. Independientemente del que ellos estén escudando y decir que no hacen esa práctica, que lo hace el ayuntamiento para vender los lugares que quedan abandonados. Esos escudaron porque cuando se hace este trabajo salían restos de ataúd, salían restos de lo que de pronto ocupan para exhumarlos. Entonces ellos decían, nosotros ya les demostramos que no es parte del CEMEPO, es parte del ayuntamiento que está ocupando estos lugares. Aquí están restos de ataúd. Él arribó el fin de semana, el director de servicios periciales, Torronzón. Él estuvo aquí, platicó con nosotros, sí en efecto se reunió, pero lo único que dijo es que una, él le acaba de llegar. Esta administración estaba de cabeza y él se escuda con eso. No, a diferencia de la fiscalía, la encargada de panteones, pues no, no se acercó. Según ella dice que entregó el inmueble, pero ella tampoco se ha sentado con nosotros para darnos su versión, que sería interesante. En carretera del sur de Veracruz, la Policía Federal capturó a dos traficantes de personas, con más de medio centenar de extranjeros. Hubo ascensos para el personal de la Secretaría de Marina. En la tercera zona naval, con sede en el puerto de Coaxacoalcos, 222 elementos militares obtuvieron ascensos. Se realizó el desfile el 20 de noviembre en el puerto de Coaxacoalcos. Hasta aquí la información, soy Petro Cayetano, hasta pronto.